Bueno, el bambú, bueno, mayor parte lo consiguen por Oaxaca o por Chiapas, este bambú lo trajeron de Chiapas, entonces este bambú es guagua, es el principalmente que se trabaja para las construcciones, porque hay muchas variedades de bambú, son como 280 y tantos, este bambú es más garantizado, más flexible y es más lujoso por una armazón de edificio, lo que uno desea verlo, también lo tienen que curar el bambú antes de que ellos lo trasladan al cliente como se lo habían pedido, pongamos, es donde el proveedor del bambú tiene que cortarlo y luego tienen que curar 30 días para curar el bambú, es un líquido que ellos lo ponen en un tanque grande, pongamos, entonces tienen que meterlo hasta que absorba el líquido del bambú y para eso se tiene un agujero, ustedes se dan cuenta del agujero que tiene adentro del bambú, entonces el bambú tiene que entrar líquido, es para que se absorbe, entonces no puede entrar ni un tipo de pulida, nada, ya llevo 3 semanas ahorita con esto, para mí es el bien, para las mujeres también, para que tenga suficiente espacio para donde trabajar, tenga suficiente espacio, pues es un proyecto que ojalá que siga adelante todavía, pues sepa bien la gente que se necesita ingresar en ese grupo, pues por mí sería bueno también. Me contactó Ana en un grupo de unas personas que tomamos un curso de biomimicry en Tulum y nos estamos informando sobre alternativas para construcción sustentable, alternativas para ayudas a centros comunitarios, en pro de mejorar, ella nos contactó y pidiendo voluntarios y me encantó venir a ayudar, conocer un poco, siento que la gente que está trabajando sabe mucho, no escatiman en seguridad, rápido me dieron mi casco, me dieron mis lentes, todo y rápido me pusieron alguien que me dirigiera, cómo podía aportar. Bueno y el lugar que tienen, me encantó, cómo lo ubicaron, respetaron muy bien un árbol que está allá atrás, el construir con más gente y crear una comunidad le suma mucho a cualquier proyecto, el estar conviviendo y ver cómo va trazando y respetando el espacio, siempre va a hacer que el proyecto tenga mucha más buena vibra, mucha más estabilidad. Sí recomendaría mucho que las instituciones diferentes, dejaran por lo menos, quizás no todo su proyecto, quizás en alguna parte, lo dedicaran a que fuera una bioconstrucción o algo más sustentable, creo que sería fabuloso. Fabuloso. Música 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 Lo que ustedes ven de este lado es el lugar donde vienen las señoras de la comunidad a capacitarse, pero ya nos quedó muy chiquito, un espacio muy pequeño, entonces lo que se está haciendo es la ampliación del taller de costura. En la parte de arriba va a ser un salón de producción y otro salón como de, para exponer el material que nosotros o la producción, como por ejemplo hacemos bolsas, lo hacemos con todo el material reciclado, la parte de abajo, las señoras, las que se sigan capacitando, van a venir a capacitarse en un salón y el otro salón lo vamos a tener como bodeguita. Yo los invito a que participen, yo pienso que para tu bolsillo, para el medio ambiente y aparte pues es un trabajo muy bonito que puedes aprender y aparte colaboras con la comunidad. Música